Queremos cantar el tema Cristo, llegó, aleluya. ¿Cuánto saben que Cristo llegó aquí esta noche? ¿Cuánto saben que Cristo llegó esta noche? Oye, si miramos donde queda que Cristo viene, algo pasa. Oye, donde Cristo viene, donde vamos a sentir el pecho. Donde Cristo viene, el pecho queda sano. Donde Cristo llega, hoy se vuelve a la presencia de un Dios poderoso. Cuando Cristo llega, no quiere decirlo. Es un secreto lo que te quiero contar, y es que Cristo está en este lugar. Y si hay algo que confunde a ver en vivo, es que en la prueba no voy a saludar. En el vecino también lo puedo vencer, y la muerte no puedo defender. Y si esta iglesia comienza a terminar, es que en la prueba no voy a salir de la mano. Donde Cristo llegó, rompiendo la cadena. Donde Cristo llegó, que se muestra un problema. Donde Cristo llegó, a este lugar y te manda a los monedas. Donde Cristo llegó, rompiendo la cadena. Donde Cristo llegó, rompiendo la cadena. Y miren, rompiendo la cadena. Y miren, rompiendo la cadena. Y miren, rompiendo la cadena. ¡Suscríbete al canal! 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 se revela, y cuando luego se cumple, entonces me dicen, yo recuerdo que un día, Dios me lo habló, pero esta noche en el concierto llamo de fuego, Dios me permite certificar esta visión, porque hay gente que Dios le dice, hay en esta noche, en este lugar, profeta que Dios levanta, que ahora nadie que le cierre la boca, hablarás por cuanto Dios me envíe, hablarás por lo que Dios quiere, y nadie se puede ver. Yo he sentido un fuego que nadie se lo podía apagar, y esa es la noción y el fuego que está sobre ti, mujer, esa noción que está sobre ti, caballero, esa noción que te está seduciendo, vamos, profetiza, vamos, vamos, saca esa espada en tu boca, se está quemando en tu boca, se está quemando, se está quemando, se está quemando, saca, 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 saca en un momento dado satanás dijo di un beso de joven porque le atrebató todo se quedó sin nada una botella tenía pero lo que no sabía satanás era que Dios tenía dos botellas para él le quitó una y Dios le entregó dos y Dios le entregó un duelo para mi victoria un duelo para mi victoria hay más de 20 personas que han solicitado trabajo que están aquí ¿y sabes por qué no consigue trabajo? porque en la vida del Señor hay suficiente trabajo para ti si te acudieres que no ¡oh! ¡Sobra! 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 ¡Bijate en los puertos! ¡Atayendo! ¡Atayendo! Se ha desatado ya la guerra en la tierra Satanás pelea en contra de la iglesia Porque sabe que le queda poco tiempo Y ha venido a subir Quiere apagarle el fuego a los misterios Pastores, evangelistas, misioneros Los profetas han querido callar en su guerra El sin lugar Pero algo sucede cuando los adoran Las maligias comienzan a huir y en la liberación Cuando la prueba levanta sus manos Hoy cambia la historia Puede la intensidad que aloran esta guerra Lo da en su amor a suerte Si quieres verla, la gente te haremos Si quieres verla, la gente te haremos Si quieres verla, la gente te haremos Uno, dos, y no nos defendremos Quiero ser Quiero verla, con la rap' de fin Tierra Quiero decir, pero dios Quiero ser Quiero ser Vengan Quiero ser 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 ¡Suscríbete al canal!